No podemos dormir, el río ya tenemos casi aproximadamente un mes y algo, un mes y algo, y ese río es de día y de noche, de día y de noche, van cinco veces en quince días, más o menos. No podemos estar así en esta situación. Cada vez que viene, viene de repente, ya nosotros estamos en la expectativa, ahora no nos cogió de repente, porque tú sabes lo que es, que en quince días, en quince días, seis veces, seis veces el río penetrae a esta comunidad. Aproximada 120, 120, 125, y ya tú puedes aizar a ver cómo es que la comunidad se siente, se siente totalmente desamparada por las autoridades gubernamentales, por el presidente. Un momento difícil con esta lluvia, que ahora mismo la casa, la tenemos que ir por los pisos, el agua no está subiendo, y el río, ya tú sabes, derrumbando toda la orilla y muchas casas que se han perdido. Aquí es que más derrumbado, ya ahí queda poca cosa allá atrás, ya se llevó todo eso allá atrás, parte de la habitación, una pared completa, o sea, es un desastre bien fuerte. Al perder el control, pues, uno trata de maniobrar la situación, a cualquiera le pasa. Entonces, caímos en la cunesta de la autovía, y para no pasar al otro carril, pues, comencé a trabajar el vehículo hasta concubrir dentro ya de la cunesta pegada a la barandilla. Y ahí, pues, pudimos salvar la situación hasta que fuimos a detener el vehículo. Tenemos un estimado de 1.200 familias, que puede ser en aumento más todavía, porque tenemos conocimiento que el río Cuayá ha aumentado en infantino, y ya tiene un sector que está anegado. Lo que es la comunidad de Cotuí, Platanal, ya entonces es posible que quede incomunicada, porque este mismo río es el que va a pasar hacia allá.